Y en otras cosas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación en contra de dos hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Se trata de Joaquín y de Ovidio Guzmán López. Están acusados por conspiración para distribuir drogas en Estados Unidos. De acuerdo con el documento, estas operaciones fueron realizadas entre abril del 2008 y abril del 2018. En Imagen Televisión.